Es complicado en una provincia que depende casi exclusivamente del sector público, que durante muchos años lo que se ha hecho en lugar de fomentar lo que es el sistema educativo, la cultura del trabajo, se ha fomentado en la intermediación, se ha fomentado dar dinero a líderes piqueteros para que ellos a piacheres, digamos, puedan llevar adelante sus aspiraciones personales y las posibilidades, digamos, en definitiva ir empobreciendo más a la gente, entonces es complejo, es una realidad que duele, una realidad que asusta, y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de empezar a trabajar ordenadamente, tratar de que esto, digamos, se lleve adelante con la máxima transparencia posible y que podamos generar fuentes genuinas de trabajo y apostar al sistema educativo. Se ha perdido en la Argentina la cultura del esfuerzo, cuando se habla de un porcentaje tan alto, sinceramente asusta, y en la realidad quizás en la que uno va viendo día a día se ve pobreza, pero a lo mejor dicen, no, no es tan así, pero la verdad es que si uno recorre las periferias de resistencia y empieza a recorrer un poco más, verdaderamente existe una situación de pobreza, pero bueno, no te podría, digamos, definir en definitiva si esto está muy bien medido o no, me quedo con esos porcentajes y me preocupan esos porcentajes, entonces hoy lo que nos queda a nosotros es ocuparnos de poder ir dando, generar, digamos, condiciones distintas para ir combatiendo eso.